Nuestras noticias. ¿O Marios Morales sobre este asunto? Vamos con lo que comentara pues el net. Informarle a la población sobre este fenómeno natural que se está presentando en relación a la arribación de medusas sobre estas playas que próximamente se verán bastante abarrotadas por los eventos que están programados, que es pico de oro y playa azul. Recomendaciones importantes. Esta medusa produce una picadura que puede ser tan leve y que produzca solamente ardor o tan grave que incluso pueda producir un cuadro de cardiopatía en algún paciente que tenga algún problema de salud. De tal forma que lo más importante es la promoción, la protección y el cuidado. El tratamiento que se debe utilizar, a pesar de que históricamente se ha utilizado, por ejemplo, la orina humana, que está demostrado que no funciona, es utilizar un corticoide. Un corticoide, una pomada que se utiliza de manera tópica, analgésicos o antihistaminos. Las diferentes unidades médicas, incluido la gente que va a estar en la playa, tiene ya conocimiento del tratamiento. Sin embargo, lo más importante en este momento es prevenir. Así es que estamos teniendo la esencia de estas medusas. Es importante pues que los bañistas tengan la protección, cuiden a sus pequeños, a sus hijos, a los adultos y a quienes tengan alguna comorbilidad. Por favor, tengan mucho cuidado. Muchas gracias, doctor. Cabe mencionar que las playas no se van a cerrar al público, pero pues sí hay que tener, ya lo dijo el doctor, precaución. Noticias.